Hola, qué tal, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trade College. Este es el informe diario para el día martes 13 de abril de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.3592 en estos momentos. La tendencia todavía es bajista en el gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta que hay un gap que dejó el precio en la zona 1.35, 1.3495 fue puntualmente, y que seguramente irá a cubrir en las próximas horas. Esto es lo que muestra el indicador de momento con una divergencia entre la curva de precios todavía lateralizada y una línea ya bajista en ese indicador. También el indicador de fuerza reactiva saliendo de la zona de sobrecompra, los estocásticos que en este caso están dando señales alcistas, pero no en todo clara. Es para destacar dos cosas teniendo en cuenta a Fibonacci. La primera es que tomando el último movimiento alcista, desde ahí se toma que es donde no ya hubo correcciones de Fibonacci en toda la extensión del movimiento, el último movimiento bajista tuvo una extensión del 1.618, tomando en cuenta el máximo 1.3537 y el mínimo 1.3280. También, si tomamos, y ya yendo a lo que hoy puede suceder, desde ese 1.3280 hasta el máximo 1.3691, que fue justamente esa extensión del último movimiento bajista. Tenemos soportes en las zonas de 1.3530, que es el 38.2% de ese movimiento, y más abajo, justamente ya cubriendo ese gasto del que hablamos, 1.3485. Al alza, 1.3635, 1.3660 y 1.3710, por encima ya del máximo del día lunes, y que sería además el máximo desde el 18 o 16 de marzo de este año. La libra esterlina está cotizando a 1.5424, con una tendencia que sí se está cometiendo a la alza, más allá de que el gráfico es bastante similar al del euro dólar, pero el último movimiento bajista de la libra, producido por un informe macroeconómico de Reino Unido, tiene objetivos en las zonas de 1.5445, 1.5450, 1.5485 y 1.5520, teniendo en cuenta además que desde hace mucho tiempo, desde el 22 de febrero, la libra no transita por el máximo del lunes, que fue justamente 1.5485. A la baja está bastante más claro el gráfico, tiene una línea de tendencia en cuya proyección nos da un punto de apoyo en 1.5281, pero tiene soportes anteriores en las zonas de 1.5390, que está marcada en el gráfico, y en el mínimo del día hasta el momento, 1.5375, con cuyo quiebre sí tendría el siguiente punto de apoyo en esa línea de tendencia de la que hablábamos en 1.52 moche. El dólar yen cotiza 93.01 en estos momentos con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta que hay una línea de tendencia en esa dirección que por ahora está guiando el movimiento del par y que tiene su punto de apoyo alcista 93.35, que es en la zona de la primera resistencia. El quiebre de esa línea de tendencia va a tener nuevos objetivos en 93.75, 94 y 94.30, pero ya muy lejos del nivel actual de precios. A la baja y superando 92.80, que es el primer y casi inmediato soporte, 92.55, que es la zona de los mínimos del día hasta el momento, y 92.10 son las zonas de soporte para considerar, donde además se encuentra una media móvil exponencial de 200 pedidos en el gráfico de 4 horas y que si miramos hacia atrás vemos que siempre ha servido de soporte o de resistencia a la llegada del precio a la ruta. El dólar canadiense cotiza 1.0027 frente al dólar con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas de acuerdo a la línea de tendencia en esa dirección que por ahora está soportando el movimiento del dólar canadiense, que por cierto se encuentra muy firme al alza acompañando el precio del petróleo, pero además formando una figura que puede ser de continuación de tendencia, achicamos un poquito el gráfico y vemos que al quiebre de esa línea de tendencia al cista que está por ahora guiando el movimiento del precio, tiene objetivos muy abajo en 0.9975 y más abajo en 0.9910, en tanto que al alza 0.0060, 1.0105 pasando por 1.0075, una zona bastante firme entre 0.0060 y 0.0075 es la que presenta este par, pero con 1.01 como objetivo de máxima para lo que queda del día. El dólar australiano está cotizando a 0.9273 frente al dólar americano con tendencia en este momento bajista todavía en el gráfico de 4 horas, pero con una firme recuperación del OCI en estas últimas horas buscando un pullback contra la línea de tendencia que había quebrado a la baja, esto fue el día lunes y con objetivos en 0.9295 proyectado en la próxima vela donde tendría su punto de apoyo en ese pullback a la línea de tendencia y sobre la misma en 0.9325, 0.9355 a la baja, 0.9250, 0.9225 y 0.92, esto sería un pullback también, pero a una línea de tendencia bajista que el precio ha quebrado la semana pasada, son las zonas de soporte para considerar. Finalmente los futuros del Dow Jones cotizan 10.927 puntos después de haber llegado a 11.000 puntos el día lunes, próximo objetivo a superar por supuesto, de 12.010 puntos sería el próximo nivel de resistencia importante y con una ligera tendencia bajista en el gráfico de 4 horas para el día de hoy, con soportes en las zonas de 10.880, 10.820 seguido de 10.785 puntos mínimos de la semana pasada y que estuvo a punto de vulnerar una tendencia alcista desde el 5 de febrero, cosa que finalmente no a su servicio. En dirección alcista 10.955, 11.010 como decíamos y 11.055 son las zonas para considerar. Amigos tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el miembros.